En la ciudad Higley te divertirás con nuestros héroes y amigos Todos van saltando, juntos van jugando, son los héroes y amigos UB, Wayne, Trickle, Kipi, Fran, todos son de la ciudad Aprenderás con los héroes y amigos muchos juegos más ya En la ciudad Higley te divertirás con nuestros héroes y amigos Todos van saltando, juntos van jugando, son los héroes y amigos Nos divertiremos y la pasaremos muy bien con nuestros amigos